También va a hablar en una cumbre de acción climática el próximo mes. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? ¡Ya! Estos manifestantes se han reunido como cada viernes frente a la sede de Naciones Unidas. Piden medidas urgentes contra la crisis climática. ¿Qué hacemos? Defendernos y luchar si nuestro futuro van a atacar. Que la convocatoria de este viernes sea algo más numerosa se debe a la presencia de la joven activista sueca. Hoy está Greta Thunberg con nosotros. ¡Hola Greta! Esta es la primera convocatoria escolar en la que participa Greta desde su llegada a Estados Unidos. Mi hija es activista medioambiental y vine aquí con ella. El miércoles ya acudió a recibir a Greta. Está muy preocupada por el medioambiente y por la inactividad de los adultos. Así que estamos aquí por solidaridad con Greta. Apenas un año después de su primera manifestación frente al parlamento sueco, Greta es ya para muchos toda una estrella. En Estados Unidos todavía no es tan conocida, pero visto el seguimiento mediático de esta convocatoria, parece que su popularidad podría crecer también aquí rápidamente. Greta dará en septiembre un discurso durante la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Nueva York. Este viernes aprovechó para visitar su sede y reunirse brevemente con la presidenta del organismo internacional, María Fernández Espinosa. La activista no dudó en afirmar que esperaba de la cumbre un plan concreto de acción, y no solo palabras. Creo que esta cumbre de la ONU tiene que ser un punto de inflexión que sirva para que la gente comience a darse cuenta de qué está pasando de verdad. Así que nuestras expectativas sobre los estados miembro para que actúen son muy altas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!